Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes con un invitado especial para hablar de lo que serán las elecciones, pero él pertenece al Partido Comunes y tiene también el aval del Pacto Histórico para aspirar a la Alcaldía de Puerto Berrío, en Antioquia. Estamos hablando de Pastor Alape, quien es firmante del Acuerdo de Paz en 2016 y quien perteneció al exsecretariado de la extinta guerrilla de las FARC. Pastor, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Gracias, Diego, por esta invitación. Bueno, aquí seguimos construyendo, soñando de que es posible construir un país en paz, que es posible avanzar para derrotar todas las expresiones de violencia. Bueno, Pastor, justamente eso quería preguntarle. Entonces, venimos de 2016, la firma de un acuerdo de paz. Surge en su momento el Partido FARC, posteriormente cambia en el nombre a Partido Comunes. Han pasado ya siete años y decide entonces usted hacer política y lanzarse a la Alcaldía de Puerto Berrío. ¿Por qué en Puerto Berrío? A ver, primero, Puerto Berrío es el pueblo donde nací, estudié parte de, hice toda la primaria y parte del bachillerato. Y de aquí de Puerto Berrío salí en 1979 para la insurgencia. Después del acuerdo de paz he venido, he regresado al puerto y por este mismo río que me llevó a la violencia, el río Magdalena, he regresado hoy a dar una acción permanente por que el Estado pueda manifestarse en toda su dimensión garantizando derechos. Y creo que ese ejercicio se puede hacer desde los municipios, desde las células básicas del Estado y de la democracia. Pastor, mire, pero hacer política en nuestro país no es fácil, por diferentes razones. ¿Por qué tomó la decisión de ser candidato a la Alcaldía? A ver, fue una respuesta después de que empecé a llegar aquí al pueblo y a encontrar las viejas amistades y las nuevas, las familias y demás por la, diríamos, el protagonismo que he tenido en la implementación del acuerdo de paz. Yo he llegado aquí con la Comisión de la Verdad. Hemos hecho algunas actividades con las organizaciones de víctimas para que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos pueda desarrollar aquí una acción concreta de igual manera con direccionar que la JEP se haga presente para una serie de casos que no están aún claros en este municipio. Entonces, la gente empezó a plantearme que por qué no los acompañaba en este escenario. Usted sabe de La Habana, Diego, que yo siempre me opuse a esto. No quise hacer parte del abanico de representantes al Congreso porque he considerado que la política se puede hacer desde las bases con las comunidades, fortaleciendo la capacidad de acción de las comunidades en sus organizaciones para establecer políticas públicas. Pero después de todo un debate aquí con la gente decidimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio en dirección a poder generar una conciencia política de los públicos y sobre todo para garantizar que el Estado llegue a los territorios donde nunca ha estado. Aquí tenemos unos fenómenos graves de violencia, más de siete bandas de muchachos enfrentándose y creemos que una buena administración con el apoyo de las experiencias internacionales de organizaciones que hacen trabajo contra la violencia en Colombia y la gestión ante el gobierno nacional nos permitiría dar alivio y derrotar esta violencia en el municipio y generar transformaciones específicas para poder que la gente empiece a mirar el Estado al Estado, a la autograquía. En este caso, la administración como un aliado efectivo de fortalecer la democracia. Pastor, pero entonces por esto que usted nos cuenta de cierta manera, desde que está al frente del proceso de implementación, pues está haciendo política, es decir, estos trabajos políticos de liderazgo no necesariamente es aspirando a una elección popular. ¿Ya venía adelantando el trabajo? Sí, digamos que veníamos trabajando. Toda acción es política, todo proceso en dirección a que la política pública o la oferta pública se implemente en el territorio es el ejercicio de la política. Por eso, en el punto dos queda no solamente la participación política en el escenario electoral, sino en el reconocimiento de las comunidades, de las diversidades, frente a la posibilidad de participar en la construcción de lineamientos claros para las políticas públicas. En este caso, pues estamos trabajando con mucha, mucha entereza en poder establecer una línea de política pública para la cultura de paz, que es parte de nuestras deficiencias como nación. Pastor, mire, para nadie es un secreto que la lucha armada que ustedes tuvieron, de hecho ustedes lo han contado públicamente, pues no lograron hacer los cambios, las transformaciones que querían. De hecho, por eso se firma el acuerdo de paz. ¿Cree que ahora a través de la política pueda lograr las transformaciones que tanto quiso por ese río Magdalena? Por supuesto que venimos a apoyar esta necesidad que ha planteado el país para avanzar en transformaciones concretas, en modernizar el Estado, en modernizar la democracia, hacerla mucho más efectiva. Tal vez podríamos decir que este primer logro está, o esta primera gran cosecha del acuerdo de paz es por primera vez un gobierno alternativo. Esto lo que implica es que tenemos que fortalecer las diversas expresiones del Estado, es decir, integrar de manera interinstitucional la política pública en los territorios para poder quitarle el argumento a la violencia. Si no llevamos el Estado, si no reincorporamos el Estado a los territorios, no vamos a quitar el discurso de la violencia. Tenemos que dejar sin discurso a quien intenta suplantar las funciones de Estado en los territorios y, sobre todo, a partir de la violencia. Pastor, mire, por supuesto todo el mundo en la democracia en que vivimos puede tener una opinión sobre lo que fue el acuerdo de La Habana, sobre las oportunidades que ustedes han tenido, pero lo importante es que, como en el caso suyo, se han mantenido muchos excombatientes en su proceso a la legalidad. Se han mantenido allí. ¿Qué le responde usted, Pastor, a quienes dicen no? Es que ellos no deberían estar haciendo política, deberían estar pagando por lo que hicieron. Es lógico, yo entiendo esas expresiones, no es fácil desmontar una cultura de polarización, de odio y de estigmatización. Esa visión que nos construimos del ojo por ojo, diente por diente, pues que no ha resuelto nada. Hoy estamos explorando vías que en otras naciones han permitido avanzar a esas naciones. Siempre iremos a tener, diríamos, un sector de la sociedad que va a estar cuestionando los rumbos que toma cada estado. Y eso hace parte de la democracia. Bienvenida a las voces críticas, pero también bienvenido el que construye, el que construye y critica o el que critica a partir de la construcción. Yo entiendo perfectamente las voces que nos señalan de que debemos estar en la cárcel, que debemos depodernos. Eso lo discutimos en el acuerdo de paz y por eso se estableció una justicia especial para la paz, para que todos los responsables de este conflicto llegáramos ahí. Yo creo que las declaraciones del señor Mancuso nos muestran otra realidad también de los héroes que nos estableció, diríamos, como esa narrativa oficial. Y hoy nos damos cuenta que es que tenemos que trabajar desde todos los sectores para poder encontrarnos como nación. Y habla usted de la jurisdicción especial para la paz, Pastor. ¿Cómo van sus procesos en la JEP? ¿Y en algún momento chocarían con la aspiración que usted tiene y eventualmente si es elegido como alcalde? No, la resolución de sanciones de la JEP, que hoy pues estamos pendientes de cuáles van a ser las sanciones, nos establecieron una pena máxima, pues una sanción máxima de ocho años. La JEP establece claramente que está de acuerdo con la solicitud que hice de mi sanción asumirla aquí en Puerto Berrío, todas las acciones reparadoras. Desde el año pasado he venido haciendo acciones reparadoras aquí en el marco del trabajo, obras, actividades reparadoras, lo que llamamos los TOAR. Hemos los integrantes bloque Magdalena Medio, hemos venido aquí pavimentando algunos tramos de algunas calles. Hemos construido una vivienda para unos adultos mayores, hemos venido haciendo actividades dirigidas a reconstruir ese tejido social que afectó la guerra y sobre todo dando mensajes para la no repetición y contra el reclutamiento de menores. Con temas concretos del tejer en el barrio y conversar y poderle decir a los muchachos y a las muchachas que la violencia no es el camino, que el camino es el del estudio, es el de mantener en familia, es el de ser muy críticos, el de meternos al arte, el de soñar con la danza. Es decir, todas las actividades que nos permitan transformar sin recurrir a la violencia. Esto que usted está diciendo, Pastor, es muy importante y quiero preguntarle algo que le pido, me conteste con mucha sinceridad. Ustedes intentaron en las extintas FARC lograr una transformación a través de las balas, a través del plom. Ahora, ¿quiere usted lograr estas transformaciones a través de los votos, de las ideas? ¿Es así? Efectivamente, está demostrado que la guerra en el mundo de hoy no tiene vigencia. Las guerras van quedando atrás. Así hayan grandes potencias que sigan promoviendo la guerra. Pero la violencia está mandada a recoger si queremos construir realmente civilización. Si queremos proteger a un largo tiempo la vida en el planeta, tenemos que extinguir de las guerras. Ustedes han reconocido lo que hicieron en las extintas FARC, Pastor, pero ya con el paso del tiempo, desde que se firmó el acuerdo de paz, ha habido el momento, Pastor, en donde usted personalmente, porque usted es el candidato y por supuesto no puede hablar por los demás, ¿en qué ha pensado que se equivocaron en intentar hacer las transformaciones a través de la lucha armada? Es muy complejo decirnos equivocamos, pero sí cometimos muchos errores y el país tomó unos rumbos que no eran los que debíamos haber asumido para la construcción de nación, para el fortalecimiento de la democracia. Entonces hemos reconocido autocríticamente, con un análisis profundo, que esta guerra teníamos que haberla parado antes. Pero necesitábamos una contraparte que también entendiera ese momento, porque la dinámica se vuelve tan cruenta que no encuentra uno el cómo detener ese flujo de violencias que se van sumando desde todas las visiones, desde todos los puntos, desde el Estado, desde las particulares, desde los insurgentes. Es decir, todos nos recogen un remolino de violencias que no sabemos en determinado momento cómo detener. Por fortuna, encontramos ese espacio con un acompañamiento fuerte de la comunidad internacional y pudimos cerrar esta parte, este ciclo, en 2016. Y ya hablando de la campaña como tal, Pastor, mire que en este momento la alcaldía de Puerto Berrío está en manos de un conservador, uno de los partidos, por supuesto, más tradicionales de nuestro país. Y si uno de sus retos será entonces quitarle a través de los votos la alcaldía a esta colectividad. Ese será un trabajo difícil. Y se lo pregunto, es porque usted sabe que desde Bogotá vemos las cosas totalmente diferentes. Sí, el alcalde que va a entregar es Gustavo Medina, un hombre joven. Bueno, nosotros diríamos que no venimos en un término de competir, de derrotar, sino de construir. Esta es una candidatura de paz y reconciliación y partimos de mirar hacia el futuro, que estamos tomando lo mejor que haya del pasado para proyectar un gobierno que realmente reactive la credibilidad de la gente en el Estado. Que a todas las instituciones la gente las pueda mirar como su institución y no como la institución que le vulnera derechos. Eso es lo que queremos. Entonces, por eso nosotros no estamos evaluando en esta campaña que hicieron los otros gobiernos. Estamos evaluando qué nos dejan, hasta dónde se ha avanzado para seguir construyendo, seguir avanzando. En nuestra mirada es en el horizonte de paz y reconciliación. ¿Y cuántas personas están en la contienda? Bueno, en el momento hay 10 candidatos. Hay 10 candidatos, sí. Es una fiesta, diríamos, es bastante participativa. Bueno, pero así es bueno, ¿no? Que haya otros candidatos. Pues claro, porque el acuerdo de paz tenía que generar esta emoción de salir a debatir, a presentar sus ideas. Todas las ideas son bonitas, diríamos. Cada una, diríamos, tiene también el espacio de posibilidad de cumplimiento. Pero es un escenario de poder que la gente suelte también sus sueños, su imaginación de cómo construir y no cómo destruir. Eso es lo importante de este ejercicio. Hemos visto en fotografías que se han publicado en redes sociales que las calles de Puerto Berrío pues tienen pancartas con su nombre y tal. Si alguien le dice, Pastor Alate, cuénteme por qué usted sería buen alcalde, ¿qué le responde usted? Porque vamos a ser un gobierno participativo. Porque voy a tener el foco de la comunidad internacional, de la justicia especial para la paz y de todo el país, mirando a ver qué hace este alcalde que viene de la insurgencia. Y para, diríamos, las personas que tienen otro pensamiento, dirían, vamos a ver qué hace ese terrorista en ese pueblo que cayó en sus manos. Diríamos, esas van a ser las dos visiones. Vamos a tener una veeduría, más allá de las veedurías institucionales y municipales. Vamos a tener una veeduría muy grande, pero también vamos a tener seguramente mucho acompañamiento de la cooperación internacional, del gobierno nacional y de ONGs que se movilizan generando procesos para fortalecer temas ambientales, temas de derrotar el hambre, derrotar la desigualdad. Entonces, por eso considero yo que puedo ser un buen alcalde y sobre todo porque tendremos que escuchar mucho a la gente, porque la gente sabe gobernar, se ha gobernado, ha sobrevivido, sobrevive en esta situación. Entonces, la gente tiene muchas formas de ayudarnos a hacer las cosas para mejorar el municipio. Mire que usted con lo que nos dice en esta respuesta me parece muy interesante. Pastor, ¿usted es consciente de que tal vez uno de los adversarios más fuertes en esta campaña será su pasado, el haber pertenecido a las FARC? ¿Puede ser? Claro, esa es una parte, digamos, en la estrategia de campaña que van a hacer es efectivamente mi pasado. Pero también aquí hay gente que conoce en concreto el pasado. Aquí, entonces, de territorio que a pesar de las atrocidades de la guerra, también conocen a unas FARC que ayudó a hacer carreteras, unas FARC que ayudó a hacer escuelas, unas FARC que ayudó a hacer puentes, unas FARC que planteó y constituyó juntas de acción comunal. Entonces, también la gente conoce esa otra FARC. No la, diríamos, las FARC que se ha puesto en la narrativa, sino esta otra FARC también que fuera de los horrores en que participó en la guerra, también las acciones concretas que desarrolló. Si usted gana la alcaldía, Pastor, ¿qué va a hacer con los grupos armados? Allí hay presencia del ELN, del Clan del Golfo y de las autodefensas gaitanistas de Colombia, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Qué haría con estos grupos? Y se lo pregunto porque yo creo que el sentir general es que los ciudadanos están cansados de la violencia. El ELN no tiene incidencia aquí en Puerto Berrío. De pronto ponen, mandan poner una bandera o una pinta, pero eso lo hace una sola persona. El ELN, si acaso, a veces llega a San Bartol. Hay presencia de las ACG y de otras bandas que no tienen una estructura, sino que corresponden a otras dinámicas. Yo he planteado que el programa nuestro está basado en la implementación del Acuerdo de Paz. Este municipio, lo peleamos para que fuera un municipio PDET, no fue posible. Este municipio ha padecido todas las violencias. Por lo tanto, aquí la línea es la que establecimos en el Acuerdo de Paz, que se ya trataba de la paz completa. Vamos a mantener la línea del diálogo como el instrumento más contundente y fuerte para poder resolver los temas de violencia. Con las bandas de aquí vamos a solicitar autorización del Gobierno Nacional para que nos permita negociar con esos muchachos y poder generar una especie de presencia humanitaria permanente en los barrios para poder contener esa ola de asesinato, para que dejen de matarse y de igual manera unas políticas efectivas en salud para el tema del consumo y el tráfico, el microtráfico que se da en el territorio. Es decir, la bandera siempre va a ser la del diálogo, yo vengo de la guerra y sé que la violencia no resuelve. La violencia nos genera más violencias, o sea, la violencia con violencia no resuelve, no resuelve violencia. Entonces, es el diálogo el instrumento más potente que tenemos y que vamos a utilizar para desmontar esas violencias que nos acosan en el municipio. Como contábamos al principio de la entrevista, usted es avalado por Comunes y también respaldado por el pacto histórico. Pero, Pastor, ¿le preocupa un poco el tema de Comunes? En 2026 la colectividad tendrá que medirse en las urnas. Desafortunadamente no se ha logrado, digamos, convencer a los colombianos para que los apoyen en las urnas y posiblemente Comunes, si no logra el umbral, podría desaparecer. ¿Su candidatura también es una ayuda para que la colectividad pueda empezar a conquistar esos votos? Mi candidatura está en el marco de lo que quedó en el Acuerdo de Paz como la reincorporación política. Ese es un ejercicio que no se ha asumido en toda dimensión. Yo estuve estos seis años en la reincorporación económica y social, impulsando también la reincorporación política, pero era difícil. Después de toda una reflexión aquí en el municipio, que ya la conté, dije voy a meterme a liderar este proceso de la reincorporación política. A ver cómo nos va a hacer la experiencia, los aprendizajes necesarios para la contienda de 2026, donde si no se hacen ajustes a la implementación del Acuerdo de Paz, tal como lo planteó la Corte Constitucional, que se han perdido cuatro años de su implementación, si no se logra que se pueda, diríamos, posponer el proceso en tiempos, pues 2026 va a ser un año de un desafío grande para comunes. Pastor, y volvamos entonces a Puerto Berrío. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Berrío? Bueno, el último censo dice 52 mil, lo que se calcula en concreto es 42 mil habitantes que tiene Puerto Berrío. Bueno, ahí tiene datos. ¿Y la principal actividad económica? Ganadería, comercio, la informalidad, el 87% del empleo aquí es informalidad. Es como lo central, pesca, es otro renglón importante, tal vez un 12% de la productividad está en la pesca. Y el trabajo de río de extracción de materiales de construcción del río Magdalena. ¿Y qué le ofrecería a los habitantes de Puerto Berrío, por ejemplo, para solucionar el tema de la informalidad? Que, por lo que nos está diciendo, pues es bastante complejo. Si estamos en concreto, el primer desafío es poder disminuir el desempleo. Si disminuimos el desempleo, disminuimos violencia. Y ese proyecto implica mirar los pequeños recursos del municipio para buscar alianzas públicas, privadas y comunitarias y fortalecer emprendimientos de un acompañamiento permanente de la administración. Y este es un municipio somar, poder hacer una oferta concreta a empresarios y los mismos ganaderos para generar obras que nos permitan, a partir de asociaciones y cooperativas, generar procesos de empleabilidad que los vamos formalizando y que nos permitan abrir rutas en esa dirección. De igual manera, poder formalizar trabajos como la recolección de los desechos, eso nos llevaría a la urgencia que tiene el municipio de establecer una verdadera planta de manejo de residuos. Y las regalías que nos quedan por los oleoductos, poderlas fortalecer en la reconstrucción del tejido agrario y campesino. Es parte de la pelea que estamos dando para que se dote de tierras y se recupere la condición de cultura agraria campesina que tenía este municipio. Ese diríamos en líneas generales, teniendo en cuenta que hay que conseguir los recursos para completar la planta educativa. Tenemos escuelas que no tienen la suficiente planta de educadores. Tenemos tal vez un déficit de más del 30% en el tema de educadores en los municipios. Y de igual manera de escuelas en muchas regiones y veredas y corregimientos. Y aquí en los barrios. Entonces, es parte de cómo generar esas condiciones de empleabilidad formal. Pastor, mire, ya para ir finalizando. El proceso de implementación ha sido complejo. Eso estaba claro desde un principio. Es un proceso que tiene un tiempo establecido. Se hablaba de mínimo 10 años. Pero sin entrar en nombres en particular, porque la ciudadanía lo sabe, hubo algunos que decidieron apostarle nuevamente a las armas. Pero este ejercicio que usted está haciendo, Pastor, lo que demuestra es que hay muchos de ustedes que están apostando a la legalidad y que pueden ejercer liderazgos políticos importantes y participar de la democracia. En ese sentido, Pastor, ¿por qué cree que muchos tomaron el camino equivocado? El Estado les dio una oportunidad y decidieron volver a las armas. A ver, hay varios factores. Pues unos que no entraron en el proceso, el caso de los que se llaman hoy Estado Mayor Central. Y el caso de Iván Márquez, pues, bueno, vos conociste a Iván también en el debate que teníamos en La Habana. Iván era un hombre lleno de muchos temores, de muchos miedos. Y creo que hicieron el análisis perfecto y la estrategia que dirigieron y que desarrollaron les funcionó. Primero, todo lo que fue el entrampamiento, que eso está confirmado, y con eso asustaron a Iván y lo hicieron ir y llevarse a los que estaban dudosos de esto. La fortaleza nuestra era que estábamos convencidos que veníamos a un nuevo campo de batalla donde había que seguir luchando. de que el acuerdo de paz, y eso lo hablamos en muchas ocasiones con ustedes los periodistas en La Habana, y les dijimos, vamos aquí, es otro escenario, no vamos a llegar, pues, y los cambios van a ser ya. Ningún cambio en ninguna sociedad se logra en una sola generación, y mucho más una generación, unas generaciones de violencia como la de Colombia. Entonces, pues, la realidad está en esa, en ese sentido de que los compañeros se confundieron, no entendieron, no tuvieron la capacidad de avanzar en esto, tenían muchos miedos de que nos ocurriera lo que le ocurrió a los SAUC que firmaron ralito, que después se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, todos esos miedos se juntan y la presión de la captura de Jesús Santrich hace que Iván se desespere y dice, y piense que iba a ser capturado. Lo es el sobrino. Bueno, todo ese traspamiento y todo lo que se estableció, pues, generó estas condiciones. Por fortuna hoy que estamos diciéndole al país y a los otros sectores que se mantienen en la violencia, que este es un camino, es un camino de luchas, no es un camino de que vamos a ir por donde caminemos recibiendo aplausos. Estamos recibiendo muchas críticas, pero también estamos recibiendo mucho acompañamiento, mucho aliento para seguir adelante. Eso que usted dice es muy cierto y seguramente, Pastor, déjeme echar la cuñita, usted o muchos exintegrantes de FARC que dejaron las armas sintieron temor, pero quisieron apostarle a la paz y, miren, han pasado todos estos años y la muestra es este ejercicio político que está haciendo usted. Las cosas no son perfectas, pero bueno, ustedes le están apostando a la paz y ojalá se mantenga esa alta cifra de excombatientes que siguen en su tránsito a la legalidad. Eso sí, Pastor, también hay que echarle la cuñita al gobierno que les ayude, ¿no? Porque pues faltan cositas. No, faltan muchas cosas, muchas cosas. Hay que ajustar la estrategia, hay que parar la matazón. Es que aquí estamos dando una lucha contra la corriente. Ya son más de 382 asesinatos y en este gobierno se han cometido otros asesinatos. Nosotros hemos sido críticos. Nuestro partido es partido de gobierno, pero sin perder la capacidad de crítica frente a lo que no se está haciendo bien. Bueno, pues Pastor Alape, candidato a la alcaldía de Puerto Berrío en Antioquia. Pastor, un gusto haberlo tenido aquí en semana y más adelante hablamos a ver cómo va esa campaña que quedan, bueno, un poco más de tres meses, pero va a ser bastante dura, ¿no? Y más si son 10 candidatos, ¿ah? Sí, sí, Diego. Este es un ejercicio, digo yo, que decimos que será ganancioso. Por eso así no quedemos como alcaldes porque la paz implica poder abrir estos escenarios. Y este es un mensaje también para avanzar en la paz completa, para despejar el camino hacia la paz completa. Oiga, Pastor, le tengo que hacer una más antes de irse. Como desafortunadamente nuestra política tradicional en muchas regiones está acostumbrado a dar algo a cambio del voto, un tamalito, una teja, desafortunadamente en algunos casos, dinero en efectivo. ¿En Puerto Berrío se conocen esos casos? Sí, claro, claro. Esto ha sido difícil. Es tal vez lo más difícil de que la gente se junte con uno y decirles que aquí no hay plata. Y todos piensan que, pero ¿cómo? Si usted tiene las tulas, usted tiene las caletas, usted tiene mucha plata. Hay algunos que dicen, no, ese señor sí no va a robar porque él ya tiene toda la plata. Entonces, todos esos mitos es muy difícil de desmontarlos si no es con la acción. Entonces, ya el equipo que ha ido creciendo entiende que aquí los centrales el todos ponen. Entonces, vamos juntando, vamos juntando, sumando, que uno nos regala un hueso. Hemos dicho, a ver, ustedes si no tienen una patica de pollo, llevémosla para el sancocho, un puñadito de arroz, medio plátano. Y así hacemos una sopita con todo el calor humano y el amor que le ponemos a cada construcción, a cada momento de tejer esta nueva sociedad. Entonces, es un ejercicio bonito porque es encontrarnos desde los de abajo con el compromiso. Es decir, aquí tenemos que reactivar esto, la solidaridad entre la gente. Me importa el vecino, me importa la vecina, me importa el de frente, porque no me ha importado nadie. Y es que tenemos estos pelados en la violencia, matándose, tenemos desigualdad. Tenemos que reactivar ese sentido de la solidaridad. Entonces, este ha sido un ejercicio muy pedagógico también con la gente. No estamos pegando ninguna imagen. En el pueblo no hay imágenes mías, Diego. Estamos con una campaña en la que como que, ¿quién es el man? Entonces, yo me encuentro con la gente en la calle y me dicen, ah, quería conocerte, hablas bien de ojos. El de la mochila, el man que no se peina, que anda como con desorden en la cabeza, pero como que tiene ideas. Entonces, eso es muy chévere. En esa construcción, diríamos, de retejer. Y hay otros que me dicen, oiga, ¿cuándo va a pagar sus penas a las víctimas? Entonces, digo, sí, acompáñenme. Vamos a trabajar con las víctimas. Hemos ido al oasis a construir cositas. No somos Estado, pero queremos que el Estado llegue. Podemos dar ejemplo. Lo que estamos haciendo es eso, un proceso pedagógico, Diego. Bueno, pues, Pastor, muchas gracias por haber estado aquí en Semana. Y, como le digo, estaremos pendientes de qué ocurre en esa campaña. Que tenga buen día, Pastor. Buen día y gracias a ustedes. Gracias, Semana, por estos espacios. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, toda la información en www.semana.com. La cita con nosotros a través de las redes sociales. Que tengan buen día.